No, esta vez no intentes recoger los trozos mil grandes pies que te cortes al costado y déjate convencer que una sola palabra traerá el final Si, puede ser que la cuerda haya cedido, no lo veas Miéntete, déjame el trabajo sucio, alejate Cúbrete, esto va a doler y no podré ni llorar Siento el calor, estoy ardiendo mal, estoy ardiendo mal Siento el dolor, estoy ardiendo mal, estoy ardiendo mal Esto debe ser el infierno, encantado, ¿qué tal? No hay estrellas en el mar, no hay cadenas ni piedad No hay estrellas en el mar, no hay cadenas ni piedad No hay un presente en mi lado La muerte vive escondida en mi portal No hay un presente en mi portal por la combustión no podré por un tiempo encontrar mi camino díganme la rensa y todos me voy a enterrar si si es bien nada queda en la balanza intentaré sosténme me sugero en mi esperanza duerme bien esa noción que no se trata ya de perdonar siento el dolor estoy ardiendo mal estoy ardiendo mal siento el dolor estoy ardiendo mal estoy ardiendo mal esto debe ser el infierno el ganado que tan bañes ellas en el mar no hay cadenas ni piedad no hay estrellas en el mar solo hay un presente en mi amor no hay estrellas en el mar no hay cadenas ni piedad no hay estrellas en el mar solo hay un presente en mi amor solo hay un presente en mi amor y y en el mar caras que no hay en mi amor no hay cadenas en mi amor más cadenas jamás no hay cadenas actúa